Recibimos con un fuerte aplauso a Rubén Gaitán en Recitados. Falta el aire y solan moscas este domingo de enero. El sol fría en las chicharras, duerme un matumbo azulejo. Por los caminos calientes pasa la siesta en su lerdo. Ojos azules de cardo curiosean desde lejos y asoman por las goteras. Ojos azules de cielo, todo es dulce, pero tan pobre. Frente al rancho de tanteo que está con los cuatro codos deshilachados de tiempo. Subasta un rematador, las pinchas de un criollo viejo. Hay muchos interesados, son vecinos todos ellos. Muchachos, muchachos que hasta hace poco los llamaban el abuelo. Recostados sobre el palén que los mira Tristón el viejo. Han ido a comprar barato cosas que no tienen precio. Y piensa con amargura, ya no da, ya no da, criollos el tiempo. Cuanto vale ese par de espuelas y esas rodajas de hierro son como dos lagrimones que llorasen por su dueño. En ellas salió a ganar, hace ya muchos inviernos, la vida en un vagual negro, la novia en un vagual blanco. Los mozos suben la oferta, doy 10, 15, 20 pesos. Disputan como caranchos el corazón del abuelo. Al escucharlos, al escucharlos se pone rojo de vergüenza el saibo. Son suyas las arenas, dice a uno el martillero. Que han vendido las lloronas, hoy por desgracia, hoy tan luego, en el palén que la vida le ató a su vagual más negro. Y piensa con amargura, ya no da, ya no da, criollo el tiempo. Saca de la venta un poncho, donde garugan los flecos para mojar los ojos al que se los lleve puesto. Tiene la boca surcida y lo ha gastado tanto el viento, que al trasnude el calamaco se ve la historia del dueño. Juan, Fachudos y Facuelos lo acrimizaron de agujeros, pero en su filosofía siempre le puso remiendos. Yo pago por esa ficha todas las platas que tengo. Si no hay quien dé más, lo quemo. Y cae el martillo en lo duro del silencio. Un joven se lleva el poncho y así cerca el gaucho viejo. Está temblando de frío en una tarde de enero. Y piensa con amargura, ya no da, ya no da, criollos el tiempo. Así perdió en la bajada lo que ganó en el repecho una a una de las ovejas. Pincha por pincha el apero quisiera salvar de lota su mangarrón a su lejo para que lo agarre la noche en un caballo estrellero. Tiene solamente uno y se lo quema el martillero. Allí termina el remate. Cobró su cuenta el pulpero. Ahora sí, al verlo de a pie, tan amargado, tan deshecho, todos los rumbos arrocen los lazos de los senderos. Y son cuatro. Cuatro apiadoras que lo están esperando al viejo. En cuanto quiera salir, lo van a dar contra el suelo. Y entonces, entonces aquellos mozos se acercan a defenderlo. Y el más ladrino le dice, entre temblor y risueño, nosotros, nosotros compramos sus pinchas. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Para salvárselas, abuelo. Aquí tiene sus espuelas. Aquí tiene su azulejo. Otro le trae las manos como si fuera un niño el apero. Otro le entregue las manos con aquel punto de flecos. Y otro, otro que no compró nada. Le está buena fe, un beso. Porque sigue dando criollos. Muy lindos, criollos el tiempo. ¡Aplausos! ¡Gracias! Menor, y ya mi hermano el mayor me llamaba el preferido. Razones, razones habrá tenido porque cuando él me perseguía, detrás de ella me ponía y ya estaba defendido. Si mi padre me mandaba a la cama sin comer, la veía aparecer haciéndose la enojada y a escondidas me pasaba la parte mía en un plato y la próxima, y mato, me decía y lagremeaba. Recuerda aquel delantal mojado de la mar en la pileta, que retorcía inquieta cuando alguien le había contado que su hijo se había peleado con otro chico en la esquina y al rato yo aparecía con el ojo amoratado. Recuerdo, recuerdo la primera vez, la del pantalón largo. Fue un momento tan amargo, me miraba, me tocó, decía ¡ay! Pero como creció, si hasta ayer lo hacía dormir, y al quererse sonreír, el llanto la traicionó. Igual, igual que muchos, creí que sabía demasiado, y por unos labios pintados, y al lado de ella me fui. Y aquel día, aquel día, aquel día en que volví, arruinado y amargado, en lugar de hacerse a un lado, se puso, se puso a rezar por mí. Como castiga la vida, como traiciona a la gente, como se dobla la frente por un plato de comida. No hay uno, uno que no te pida su parte por un favor, y se calcula el valor que pueda tener tu herida. Solo ella, solo ella entiende el dolor de tu mirada, porque su vista cansada, desde niño no se entiende. Solo ella te comprende, porque sos su misma sangre, y solo te da una madre la amistad que no se vende. Yo quería, sí, sí, yo quería hacer reversos, sí, como ella, como Isolina los merece. Los empecé tantas veces, que no salgo del comienzo, es que a una madre yo pienso, ¿qué se le puede escribir? Solo se puede decir, en la ternura, en la ternura de un beso. Desde chicos que nos gustan estos recitados, y la verdad que yo siempre aprendí recitados, y creo que la mayoría, que se refieren a la madre, pues tiene un vínculo muy fuerte. Pero con el tiempo y el transcurso de los años, cuando me tocó ser padre, por esa bendición de Dios, empecé a pensar como que no había muchos recitados poemas para los padres. Y pensé que había una desventaja. Y creo que a muchos nos va a pasar que cuando nos toque ese momento, tal vez entendamos a nuestro padre. Por alguna reprimenda, por alguna cuestión. Entonces me propuse aprender algo para los padres. Con todo el respeto de las mamás presentes, este poema de todo corazón, se lo dedico a todos los padres que están presentes esta noche. Y negra, ¿podemos hablar? Así que, dejá el tejido que después te equivocás. Hoy, yo te quiero preguntar, ¿por qué motivo las madres, de la mañana a la tarde, amenazan a sus hijos con ese estribillo fijo? ¡Ja, ja, ja! Cuando venga tu padre. Y que tu padre de aquí, y que tu padre de allá, resulta ser de que al final, al verme entrar a mí, lo ven llegar a Caín y escapan por todos lados. Y yo que vine cansado de trabajar todo el día, recibo por bienvenida una lista de acusados. Dios, vos empezás con tus quejas y yo tengo que enojarme. Lo mismo que hacía mi padre cuando escuchaba a la vieja. Entraba a fruncir la ceja apoyando a esa fiscal que en medio del temporal se regía en defensora. Lo mismo que vos ahora, que siempre me dejas mal. Si los perdono, ah, así es como los educo. Si los castigo, soy un bruto que no tengo sentimientos. A mí, a mí que llegué contento y no tuve más remedio que poner cara de serio y escuchar tu letanía. A mí, que me paso el día pensando en jugar con ellos. Dios, yo quiero llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo, de la gente y de todo lo que pasa. Los hijos, los hijos son la esperanza y el porqué de nuestras vidas. Por eso, nunca le digas, ah, cuando venga tu padre, no quiero encontrar culpables. Quiero encontrar alegrías. Que no me ponga de escudo como lo hacía mi madre. Que mi padre, lo imaginaba un verdugo. Él llegaba, y te aseguro que se acababan las risas. Y en lugar de una caricia, o de hablarle como a un amigo, lo miraba confundido, persistiendo una paliza. Y el pobre que me entendía, sacudiendo la cabeza, escuchaba con tristeza lo que mi madre decía. Que con este no se puede. Que me sucio las paredes, que la calle, la pelota, rajo para la nota y me saca las verdes. A la cama sin comer, aburrido, me ordenaba. Mi madre después me consolaba. Y yo lo culpaba a él. Sí a él. Que había tenido recién de trabajar tan cansado. Y ya lo había marcado con todas mis travesuras. Yo, yo era una criatura. Pero jamás, jamás lo he olvidado. Los hijos nunca entienden el sentimiento del padre, porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa. Solo, solo le hacemos justicia a su íntimo sentir cuando nos toca vivir. A nosotros, su problema. Ay, si mi padre supiera que recién, que recién lo comprendí. ¿Y por qué, por qué nunca me habrá dicho del modo en que me quería si yo sé lo que sufrí al ver enfermo a su hijo? ¿Por qué me miraba fijo aquel pantalón largo? Y sé que me habrá besado cuando yo estaba durmiendo. Y hoy, hoy que todo lo comprendo, ¿por qué no estarás a mi lado? ¿Por qué no estarás ahora para abrazarte bien fuerte, rejuvenido y abrazarte, mi cariño, todas horas? ¿Ves? ¿Ves a tu hijo que llora? Pero llora con razón, porque te pide perdón al pensar en esos días en que ciego, en que ciego no venía, que era todo el corazón. Quiero agradecer profundamente desde ya en primera instancia a Carlos Alberto Boaglio por la confianza y la oportunidad que nos está brindando poquito a poco. Es un gusto tremendo estar acá, sinceramente. Gracias por el respeto, que es tremendo. Yo a ellos, mis guitarreros, se entienden mucho más que yo. Tienen años de escenario. Y a vos me escuché que el silencio es una cosa muy importante y lo percibo esta noche, al cual le agradezco profundamente. Y a ellos, a Piraco González, al Yaya Rossi, que me acompañaron el año pasado subiendo a Juancito Bazán, bombista del Yaya Rossi. Realmente uno tiene años de micrófono por la radio, pero esto es otra cosa distinta. Estaba nervioso, pero me siento respaldado por ellos. Cantantes, no solamente me imagino, me han dado por muchos lados y anteriormente la humildad, la humildad de decirte, te acompañamos Rubén. Para ello les pido un gran aplauso, por favor, si son tan amables. Para Pedaco, Yaya Rossi y Juancito Bazán. Gracias. Y con esto me despido. Para cerrar esta noche, recién hice un poema que hacía alusión al padre, al padre en general. En este poema voy a invocar a mi padre, Pedro Gaitán. Él, hace muchos años, siempre escribió un poema, papá, al pueblo, a la calle, Lorenzo Gómez, a Pueyrredón, a un árbol, a la iglesia. Siempre le escribía a cosas de nuestro pueblo. Recuerdo allá en el campo, yo era uno de los más chicos de la familia, pero recuerdo en esas noches, o en esos días de tambo, frías, o de un trabajo rudo, él se daba un tiempo, tal vez en la luz de una lámpara, de esas que venían de querosén, a escribir. Tenía vocación por la escritura, letras que quedaban por mucho tiempo archivadas, en un cajón de una cómoda, pero él se descargaba con eso. Yo le veía que él escribía con toda ruesa del laburo y con todas las penumbres de la lámpara que lo sé. Gracias a Carlos Guadalupe, cuando la primera temporada que tuvo, que hizo el concurso Palabras del Alma, fue premiado, mi padre. Pero creo que es oportuno porque este poema que elegí de él habla de la plaza, de este escenario donde cobija estas hermosas noches de música en la plaza. Viva el verano en la ciudad. Le escribió a este lugar donde todos ustedes están como nosotros. La letra es muy simple, pero para mí tiene un valor muy importante. ¿Por quién le escribió? Él le escribió en plaza. Mi padre, esto que dice simplemente así. Plaza moderna y coqueta que inspiras mis tristes sueños y delirios de poeta. Mi alma sensible e inquieta tímidamente se asoma como esparciendo el aroma que llevas dentro escondida. Cuántas veces solitario caminé meditabundo, otras veces vacilante y en mi mente aparecían diferentes interrogantes. Parece estrella de mar tu rosada geografía con que armoniza y contrasta la verde topografía palmeras de copa erguida, cipreses, piramidades y piedritas incrustadas tus lajas artificiales. Tus bancos eran de cemento y en granitos revestidos y fueron mudos testigos de amorosas confecciones y profundas meditaciones del soñador iracundo sumergido en lo profundo del más sutil pensamiento. Te llevo Plaza Sarmiento trazada en mi corazón Te dan su aroma y color unos canteros de flores polleras multicolores diferentes a Navío Vaya este recuerdo mío de amor desvarío y canto y el despliegue femenino te adorna con sus encantos Recibes a multitudes como esta noche con regocijo y cariño Es el canto de los niños como un lirio concierto Cuántos acontecimientos con voces candilocuentes Quedas luego indiferente apacible y silenciosa Para mí, para mí, para mí sos más hermosa Cuando reina la quietud La iglesia, la iglesia y su alta cruz me dieron su bendición y este humilde servidor Quiere ofrecerte un poema Fuiste en Plaza de Maquera Mi fuente de inspiración Gracias, muy amable Gracias Ahí estamos entonces con los recitados de Rubén Gaitán La platea pide otro, ¿sí? La platea pide otro tema Y Rubén lo va a completar Muchas gracias, Rubén Final entonces de esta primera incursión en este año Rubén Gaitán Gracias de todo corazón Sinceramente le voy a pagar el agradecimiento por esto Es maravilloso Es maravilloso Muy feliz Gracias por esta respuesta Es increíble Nos emociona mucho Muchísimo Gracias Pelaco Gracias Juan otra vez O no, por bancarme en esta El corazón Gracias Madre Madre bingo perseguido He huido del regimiento Hijo En este aposento Hay un hueco como un nido Tu abuelo estuvo escondidos Hasta que Rosas cayó Mientras Juancho se ocultó Afuera se oyó un tropel Y como en la casa Era un sargento Penitró Capitán Dijo el sargento Acá hay algo que no entiendo Yo he visto estar corriendo A Juancho en la posento Entré tras de él al momento Y el pájaro se había volado Todo el rancho enregistrado Ni rastro allí siquiera Tampoco ha salido afuera Porque el rancho está rodeado Señora Señora, venimos a ver A buscar a su hijo Que desobedeció a la ley No se niegue a responder Porque si lo oculta es peor Lo me haga obrar con rigor Porque téngalo por cierto Que de este rancho Vivo o muerto Me llevaré al desertor No sé Pero no sé No entiendo Por qué esta actitud tan rara Usted miente Y en su cara Mis ojos lo están leyendo Sus labios lo están diciendo Por más que quiera negar Y acaban de confesar Sus palabras intranquilas La descubren sus pupilas Que empiezan a lagrimiar Si el sargento lo ha corrido Hasta la puerta del rancho Y cuando él entró Ya Juancho había desaparecido Si ha entrado No ha salido No me podrá desmentir Que en verdad debe existir En este rancho un escondijo Es donde se oculta su hijo Y yo lo voy a descubrir Sargento Sargento Está demostrado Que en el rancho Hay una trampa Y en él Como una estampa El desertor se ha ocultado Vaya usted Por el empareado Uniendo el machete Yo apostaría Que a Juancho Se oculte Con el cojinete No No, no, no Se me ocurre algo mejor Y aunque le parezca cruel Date con este cordel La madre del desertor Ajustela sin temor Y apuremos los asuntos Al rancho A los cuatro puntos Prendale fuego al alero Que aparezca el mateo O que se quemen Los dos juntos Alto Alto ahí Cobarde de seres que Alcina Sacrifica A una madre Que sufría Con todo el dolor de ser Y jura Te quería ver Has tenido que salir Pero no me voy a rendir Aunque la muerte se cuadre Por ser libre Y por mi madre Estoy dispuesto a morir Yo sé que la madre tierra A nadie pide defensas La tierra No pide guerra Orejada esta guerra La marca no es para mí Si mi vida Si mi vida prometí El momento oportuno No lo haré por ninguno Pero por mi madre Si Como un tigre enfurecido Cargó sobre el capitán Y en su empuje El tan robo mortalmente herido Un estruendoso estampido Del carabina se oyó Y de los labios partieron Estas palabras de amor Hijo Hijo mío Un gesto desafío El desertor Tampaneó Puso una mano en el pecho Cayó y quedó en cuclillas Luego se arrastró de rodillas Y hasta la madre llegó Como pudo Como pudo Desató a la pobrecita anciana Besó su cabeza cana Y entre sus brazos murió Todo Todo llevaronle así Esa expresión clara y escrita Por nadie Por nadie de mi vida Pero por mi madre Si Yo también siento entre mí Esas palabras de amor Y ojalá que con ardor Surgiera de cada rancho Argentino Argentino Como Juancho Gaucho libre Santor Gracias Ahí estamos Bien fuerte El aplauso Para despedir a Rubén Gracias Rubén